bienvenidos a manualidades creativas en esta oportunidad te voy a enseñar a hacer este precioso adorno de pared fácil elegante decorativo te invito para que te quede saber cómo se hace esta bonita manualidad para este trabajito vamos a utilizar paliglobo o base del globo miren aquí para que se vea mejor estoy usando uno de otro color vamos a cortar aquí y voy a cortarlo aquí a lo largo lo vamos a utilizar para unir los dos paliglobos son entre los dos paliglobos de 36 serían 72 centímetros aquí lo vamos a poner infinito para que entre por dentro miren así entonces esto vamos a colocarlo así y también voy a colocar un pedacito de alambre galvanizado en este caso voy a colocarle alambre por el hecho de que como este palito es bastante flexible que se quiebra fácilmente entonces para evitar que se quiebre voy a colocar poder por dentro el alambre galvanizado esto es para que cuando de la vuelta quede bien redondito así hacemos la vueltita medimos el arito mide 23 centímetros y vamos a hacer también un círculo de un calendario de esos que tengan brillito para que quede mucho mejor a la hora que se pinte aquí vamos a medir y hacemos el círculo ahora voy a hacer un circulito de cuatro centímetros y medio es decir de nueve centímetros va a ser el círculo que estoy midiéndolo y vamos a recortar esto es para colocar al centro miren una vez cortadito vamos a hacerlo por la parte de acá que tiene brillo para que esto con el brillo y no nos gastemos mucha pintura cortamos aquí al centro y cerramos pero no vamos a cerrar tanto para que no se vaya a mover más adelante luego ahí vamos a hacerle la textura con la silicona unas rayitas bien aquí ya tengo pintaditas las piecitas esta está pintada con negro en spray a mí me gusta el spray porque es más fácil de pintar y no queda nada de huella queda completamente bonito bien y también las piecitas con dorado metálico el que siempre pinto y no solamente esto también he hecho hecho más piecitas para poder colocar acá y hacer el diseño bien vamos a pegar primero esto aquí y colocamos luego voy a cortar el pedacito que es ahora no es mucho aquí voy a medir más o menos donde es la mitad voy a apuntar y corto los palitos que van a ir atravesados muy bien vamos a pegar echamos el pegamento aquí y lo colocamos bien lo centramos bien aquí está levantadito podemos colocarlo aquí le estoy cortando miren así un poquito en diagonal la puntita porque este se ve más vamos a hacer cuatro ahora vamos a hacer la pesita dorada en un cartón de preferencia también que tenga brillito así como éste puede hacer pastas de cuaderno luego se unen en este caso le he hecho aquí en una una cartulina que es bastante grande folcote se llama líneas de un centímetro de distancia y aquí con en la medida es de 7 por 52 en este caso que la más pequeña esto lo remarcado bien con lapicero y vamos a ir así haciéndoles es la unión vamos a ir doblando le todo todo y cuando ya hayamos doblado todas vamos a unirla con un pedacito de cartón aquí ya le he hecho ahora vamos a mire que quede de esta forma así para que al unir con la de acá que quede continuando la el ritmo de del doblez entonces aquí lo vamos a pegar para poder unirlo aquí lo vamos a pegar para poder hacer el círculo y ahí bien voy a dejar el brillo para este lado entonces a la hora de pegar lo voy a pegar en la parte que no tiene brillo aquí miren queda acá aquí está un pedacito de cartulina que le voy a pegar primero le echo el pegamento y tratemos de que esto quede redondito porque si queda así larguito se va a quedar ovalado entonces el trabajo importante es de que quede redondo ya está seco ahí tenemos ahora vamos a hacer el centro igual que hicimos con el otro este en vamos a utilizar cartón también que tenga brillo miren entonces vamos a hacer para más pelos más pequeños un círculo de 6 centímetros una vez cortadito vamos aquí a cortarlo al centro y echarle el pegamento por la parte que es este que tiene brillo y aquí tenemos pintadita en la piecita más pequeña miren la he pintado con pintura en spray color dorado metálico de estas hemos hecho dos que son las de 52 centímetros más un centímetro para unir por 7 de ancho también vamos a hacer dos piecitas más igual de 11 de ancho por 53 y una piecita de 13 de ancho por 58 entonces de esta sí vamos a hacer solamente una todas pintadas con dorado metálico y para el centro de acuerdo al tamaño vamos a hacer también igual la piecita que hicimos con la más pequeñita y lo vamos a pintar con spray color negro entonces aquí vamos a hacer dos para la de las medianas y dos para la más pequeñita y para colocarlo echamos un poquito de pegamento acá y la colocamos la piecita negra esto es para que haga juego con las piecitas que hemos hecho las otras bien ya tenemos aquí de estas piecitas son cuatro del mismo tamaño y de acá son cinco de tres tamaños vamos a unirlas con palitos de helado para eso primero tengo que ordenar así como hemos hecho anteriormente con otros trabajitos una vez puestos entonces vamos a señalar los puntos donde vamos a seguir uniendo miren colocamos aquí un puntito en lo que es el centro para luego poner un puntito con vamos a seguir uniendo con los palitos de helado entonces así vamos a hacer con todo aquí están los puntos así que vamos a empezar por el centro para unirlos una vez unidos todos los puntos ahora vamos a colocar más palitos pero uniendo los que ya hemos puesto aquí sí sí de esta manera aquí ya vamos a ir pegando e ir colocando ahora le voy a colocar dos pedacitos de alambre para poder sujetarlo a la pared y le echamos un poquito de silicona y con otro pedacito de palito vamos a reforzar para que no se mueva miren lo he pintado aquí con color dorado para que no se vaya a ver el palito despintado y ahora simplemente vamos a pegar las piecitas como habíamos puesto de un comienzo esto queda bastante resistente bien aquí solamente le echamos el pegamento y listo tenemos ya nuestro trabajito terminado y bien amigos ya vieron cómo es que se hace esta bonita manualidad sencillo económico y elegante si te gustó dale una manita arriba suscríbete y comparte nos vemos hasta la próxima bye un saludo